FACIOLA HEPÁTICA Es una especie de gusano platelminto tremátodo caracterizado por su forma alargada y ancha. Las dos especies de mayor importancia clínica son FACIOLA HEPÁTICA y FACIOLA GIGÁNTICA. La infección suele denominarse FACIOLOSIS y afecta principalmente al hígado y conductos biliares de algunos mamíferos herbívoros incluido el ser humano. MORFOLOGÍA Huevo Son de forma ovalada, miden de 130 a 150 micrómetros de largo por 60 a 90 micrómetros de ancho. Poseen un opérculo en uno de sus extremos y son expulsados en las heces sin embrionar. MIRACIDIO Es una larva ciliada, presenta una papila cónica más ancha en la parte proximal y se adelgaza de manera progresiva hasta la región posterior. Mide alrededor de 128 micrómetros de largo y 25 micrómetros de ancho. ESPOROQUISTE Es una estructura alargada, con un extremo oval y otro cónico. Tiene un tamaño promedio de 550 micrómetros. REDIA Son liberadas del esporoquiste. Las redias de primer estadio miden de 1 a 3 milímetros. Poseen en su interior masas germinales para su desarrollo. CERCARIA Son larvas que nadan activamente en el agua. Tiene una porción anterior redondeada que mide aproximadamente 270 micrómetros. Y la cola logra alcanzar 700 micrómetros de largo. METACERCARIA Es la forma infectante para el ser humano y demás animales, que son el hospedador definitivo. Tiene forma esférica y mide alrededor de 300 micrómetros de largo por 270 micrómetros de ancho. ADULTO Mide entre 3 a 5 centímetros. El gusano es aplanado y tiene una peculiar forma de hoja. Son hermafroditas, por lo cual es muy fácil su multiplicación. La zona anterior presenta dos ventosas. EPIDEMIOLOGÍA FACIOLHEPÁTICA Fasiolepática se encuentra en todos los continentes. Se han informado infecciones humanas en partes de Europa, Medio Oriente, América Latina, el Caribe, Asia y África. Fasiola gigántica se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales. Se han reportado casos humanos en partes de Asia y África, así como en Hawái e Irán. Las regiones más afectadas suelen ser comunidades donde se crían ovejas y ganado vacuno. CICLO DE VIDA Todo comienza cuando se ingiere la metacercaria proveniente de agua contaminada o plantas acuáticas. Una vez ingerida, pasa por los procesos digestivos y llega a Duodeno, donde se libera el gusano juvenil. Este gusano juvenil mide de 3 a 5 milímetros. Por medio de enzimas proteolíticas, atraviesa la pared intestinal y en un periodo de 3 meses llega a la cápsula de Gleason en hígado. Después de llegar a hígado, el gusano madura hasta su estadio adulto y se ubica en conductos biliares, donde ocurre la fecundación o autofecundación y se inicia el proceso de ovoposición. Los huevos no embrionados llegan a la vesícula biliar. Después, por el proceso digestivo, la bilis es liberada del intestino y los huevos son expulsados en las heces. Los huevos deben caer en agua dulce y donde existan caracoles acuáticos. En un periodo de 15 días a 22 grados Celsius, el huevo desarrolla la larva ciliada, también llamada miracidio. El miracidio se convierte en esporoquiste, el cual es la fase en la que infecta caracoles de la familia Limnaidae. Ya dentro de caracoles, el esporoquiste crece y genera redias de primera generación, que miden alrededor de 3 milímetros. Las redias de primera generación maduran hasta ser redias de segunda generación, las cuales más tarde dan lugar a las cercarias. Las cercarias son expulsadas de los caracoles y, como poseen una cola, nadan activamente por el agua hasta encontrar una superficie a la cual fijarse, aunque tiene preferencia por plantas acuáticas. En el proceso para fijarse a la superficie, la cercaria pierde la cola y secreta quinona como recubrimiento, dando lugar a la metacercaria. El ciclo se completa e inicia cuando un individuo ingiere agua o plantas infectadas con metacercarias. Patogenia y manifestaciones clínicas El periodo de incubación del parásito llega a variar desde la ingesta de las metacercarias hasta la aparición de síntomas, teniendo un periodo de prepatencia de entre 15 a 35 días. Los periodos de la infección se clasifican en tres, invasiva, latente y obstructiva. La fase invasiva La fase invasiva se caracteriza por ser el periodo en el cual el gusano juvenil migra por diferentes tejidos para llegar hasta el hígado. Las manifestaciones son dolor abdominal, alteraciones gastrointestinales, urticaria, fiebre y diarrea. La fase latente puede durar de semanas a meses y se define como el periodo entre la entrada de los parásitos a los conductos biliares y el inicio de la ovoposición. Suele ser asintomática esta fase, aunque un signo a mencionar es que aparece eosinofilia. En la fase obstructiva se describen síntomas como cólicos biliares, náuseas, prurito, dolor abdominal y a largo plazo se observa hepatomegalia dolorosa. Diagnóstico El método de elección es la identificación de los huevos del parásito en exámenes coproparasitoscópicos. Se recomienda el método de sedimentación simple en copas. Otros métodos que también pueden utilizarse para la identificación del parásito son pruebas como la inmunofluorescencia, biopsias de tejido o la prueba ELISA. Tratamiento La dehidroemetina, el hexacloroparagilol y el vitionol son los medicamentos de elección utilizados para combatir los parásitos alojados en el tejido. Otros fármacos que se usan en terapia combinada con los anteriores son el albendazol y el benzimidazol. Prevención Las medidas para evitar la fasciolosis en el ser humano consisten básicamente en evitar el consumo de agua contaminada y evitar ingerir plantas acuáticas como lo son los berros y las algas. Otras medidas a tomar en cuenta para detener la propagación de la enfermedad son el desparasitar al ganado y esparcir molusquicidas por el agua para erradicar a las metacercarias. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like, nos vemos en la siguiente entrega. Gracias. 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 Gracias.